El vigente técnico campeón del fútbol colombiano y actual entrenador de Atlético Nacional se la juega con las semifinales del fútbol colombiano y analiza el favoritismo de los diferentes equipos. Santa Fe, por la continuidad que ha tenido el profe Rivera, ya había hecho un torneo muy bueno el anterior y lo está confirmando ahora. Equidad para mí, conforme lo iba viendo en el torneo, iba mostrando que es un equipo que si está ahí es por algo y porque también está muy bien manejado. Y que Junior se ha ido adaptando bien al cambio también de técnico. Y América, pues lo mismo. O sea, a pesar de las situaciones de posiciones claves, ha tenido también ausencias por lo del COVID y esas cosas. Pero siguen estando ahí en la competencia. El entrenador brasilero revela qué fue lo que más le dolió al dejar el América. Las situaciones que se dieron, todo eso que tuviera que salir sin haber terminado el trabajo, ¿verdad? Eso es lo que más te molestaba, ¿verdad? Pero al final de cuentas yo creo que yo lo quería volver a Colombia en otro club importante, grande. El técnico de 61 años sabe qué es lo mejor que tiene Nacional en este momento. Me gustó sobre todo que hubo una intención de hacerlo un poco más compensado. Era evidente que había una intención de hacer el equipo más compensado. Con la cercana llegada de Reinaldo Rueda a la selección Colombia, Guimarães analiza la ventaja de esta posibilidad. Al perfil de técnico que sepa más de estos jugadores, ¿verdad? Que los conozca para ganar tiempo, ¿verdad? Porque ahora ya no es el tiempo de estar haciendo muchas pruebas. Que ese tiempo es los años previos a las eliminatorias. Nacional ya confirmó como refuerzo al lateral Jonathan Marulanda y está en búsqueda de Danovis Vanguero. Este fue un informe de Diego Chiribín para Red Más Noticias.